¡Dorita, Dorita! Apurate con el cartel que esto ahora siempre pasa, María. ¡Ya casi está listo! Hay una farmacia. Farmacia Gracie. La farmacia de todos. Alma Modas. Ropa y accesorios para la mujer. Exclusividad Gel Jeans con efecto modelador. Alma Modas. Constitución 515. Licenciado Jorge Matías Mercó. Kinesiólogo y fisioterapeuta. Doctor en Ciencias de la Salud. Osteópata. Licenciado Jorge Matías Mercó. Alberdi 638. Teléfono 155-607-202. Clínica Veterinaria y Peluquería Canina El Señor de la Casa. Clínica General, Internación, Cirugía General y Traumatología. Nunca te vas a arrepentir de darle tanto amor a tu mascota. El Señor de la Casa. Hipólito Yrigoyen 1482. Envíos a domicilio de viandas personalizadas, saludables, sabrosas, atractivas. Menú casero. Equilibrio. Reserva de turnos al 0351-155-389-543. El Mascaviento, sala de teatro independiente y escuela de formación artística para niños, adultos y adolescentes. Teatro, danzas contemporáneas, talleres de cine y expresión corporal. Obras de teatro todo el año. Avenida Marconi 727. Teléfono 0358-4639-623. Facebook. El Mascaviento Teatro. Diva. Shoes for Shine. Diva. San Martín 408. Diva. Zapatos para brillar.